Ex-prófugos y sentenciados por la justicia también alientan a los seguidores de Guillermo Lazo a actuar con violencia en las calles. Un ejemplo de aquello es Fernando Ovalda, vinculado a Andrés Páez. Públicamente incita a la sublevación militar. Les damos un mensaje a las Fuerzas Armadas. Les damos plazo hasta hoy a las 7 de la noche. ¿Para qué se pronuncien? El que está en tarima es Fernando Ovalda, quien también alienta al grupo de simpatizantes de Guillermo Lazo a continuar en las calles con violencia. Les estamos pidiendo que acaten, que respeten la Constitución. Insistentemente, el político vinculado a Andrés Páez busca el apoyo de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y para influir en las filas militares, se reúnen los exteriores del Ministerio de Defensa con exoficiales. Ante estos hechos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya le respondió. Las Fuerzas Armadas, como parte de la estructura del Estado ecuatoriano, preocupadas por los acontecimientos que se están viviendo en el país, y frente a ciertos intereses de grupos o personas que pretenden que la institución militar se inmiscuya en asuntos ajenos a la misión constitucional que le asiste, aclaran que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes y, sobre todo, subordinadas a las normas que contempla la Constitución. Por lo que las decisiones y resoluciones concernientes a los resultados finales del proceso electoral, le corresponde conocer y resolver a la función electoral. Fernando Valda, ex militante de Sociedad Patriótica, estuvo envuelto en escandalosos procesos judiciales, que van desde injurias, denuncias sin pruebas y juicios por alimentos. Valda primero fue afiliado al partido Alianza País, y luego detractó para sumarse a Sociedad Patriótica. Fue asambleísta alterno en ese partido político liderado por los hermanos Lucio y Gilmar Gutiérrez. Pero también se desafilió para huir a Colombia, por cuanto en el país enfrentaba numerosos juicios. Los analistas aseguran que la estrategia de incitación a la sublevación y a la violencia, que se aplica desde los grupos de creo, es peligrosa para el país. Ese tipo de perversión, que no está conforme a la ley, ni de la Carta Constitucional, ni a las leyes de control ciudadano, o regulación del comportamiento de los séganos, son delitos. Hoy Valda, quien fue prófugo de la justicia y cuestionado por escandalosos procesos judiciales en su contra, se ha convertido en el allegado del excandidato Andrés Paez. Activamente ha tomado la bandera de una supuesta lucha en favor de la democracia, mientras que las Fuerzas Armadas ya públicamente le respondieron que no a sus propuestas de desestabilización. Ubelonofregama con la mejor cobertura del país.